A ver, a ver, se aclara Hablé de vos, de mis ansias El día en que nació, mi amor de tu boca Un nuevo temporal que estará Afuera mis entrañas Adentro sigue en calma Trataba de explicar Que ya no hay vuelta atrás Hablé, hablé de todo Hablé, hablé de todo Hablé, hablé de todo